Radio Torre Pacheco Crónica de nuestro municipio Los viernes a las once y media de la mañana en la sintonía de Radio Torre Pacheco Los alcaldes pedáneos de nuestro municipio nos acercan a través de este programa de radio La actualidad de las pedanías de Torre Pacheco Crónica de nuestro municipio Un programa con vocación de servicio y toda la información social, económica, cultural y deportiva de nuestras pedanías Los viernes a las once y media de la mañana Crónica de nuestro municipio Saludos, buenos días, aquí estamos un viernes más con todos ustedes en Crónica de nuestro municipio En esta ocasión ya habrán podido observar ustedes que hemos cambiado nuestro horario Hemos llegado al otoño y con él cambiamos el horario Pasamos de la una menos cuarto a las once y treinta minutos Bueno, unos minutos después porque saben ustedes que a las once y media emitimos Frecuencia Solidaria Ese programa de radio puesto a disposición de los vecinos de Los Alcázares Para que pueda servir de altavoz esta emisora municipal Y transmitir la información de servicio público que nos hace llegar el Ayuntamiento de Los Alcázares Bien, una vez hemos hecho estas observaciones Vamos a comenzar con Crónica de nuestro municipio Hoy vamos a tener con nosotros a dos alcaldes pedanios Concretamente el alcalde pedanio de Balsicas, José Vera Y también el de Dolores de Pacheco, Alberto José Gutiérrez Pardo Ellos van a ser los protagonistas de este tiempo de radio Crónica de nuestro municipio Bienvenidos Y comenzamos en primer lugar hablando con Alberto José Gutiérrez Pardo Él en su Crónica hoy nos habla de que el próximo domingo se celebra una misa En una barriada de esta pedanía Concretamente la de San Miguel Arcángel Y también Alberto José Gutiérrez Pardo Nos comenta que las instalaciones deportivas de esta pedanía Se han visto muy afectadas por el temporal de la pasada semana Y conjuntamente con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco Están intentando que los equipos de Dolores de Pacheco puedan iniciar la temporada Pues utilizando otras instalaciones deportivas del término municipal Nos lo cuenta todo desde Dolores de Pacheco Alberto José Gutiérrez Pardo Buenos días Buenos días Teo Buenos días amigos que escuchéis Radio Torre Pacheco Bueno pues desde Dolores de Pacheco Ya prácticamente una vez finalizado la fiesta Patrona en honor a nuestra patrona la Virgen de los Dolores Que terminaron este domingo pasado Día 22 con la romería huertana Pues este domingo celebra Celebra su fiesta o su misa El barrio San Miguel Arcángel De Dolores de Pacheco Donde se celebra una santa misa a las 12 y media de la mañana Luego pues bueno seguimos todavía un poquito coleando ¿no? Con esta tormenta que nos atacó este 12 y 13 de octubre ¿no? Esta famosa dana Donde pues bueno en estas instalaciones deportivas Como todos bien sabéis el Poliportivo Municipal Pues quedó automáticamente bueno está destrozado Entonces pues estamos intentando ¿no? En colaboración con la Concejalía de Deportes Y los clubes de fútbol pues organizar esta temporada ¿no? Sobre todo este comienzo de temporada Porque entre todo esperamos que lo antes posible esté rehabilitado Y sobre todo que se pueda pues de alguna forma pues habilitar ¿no? Ya se rehabilitará cuando llegue su momento Pero por lo menos habilitarlo para que nuestros niños ¿no? Para que nuestros clubes de fútbol que este año cuentan con más de 150 niños Que se dice muy pronto Pues que puedan practicar su deporte ¿no? Lo que es practicar desde el fútbol con la mayor normalidad posible ¿no? Y bueno y también desearle pues muchísima suerte ¿no? En la temporada pasada para esta temporada La temporada pasada fue muy buena para los clubes deportivos de Dolores de Pacheco Donde se consiguieron varios títulos de liga Y este domingo arranca, arranca esta liga, esta temporada ¿no? Donde no vamos a poder empezar pues disputando en nuestro pueblo Pero vamos, estamos seguros que en breve pues entre todo vamos a conseguir Que se pueda habilitar pues por lo menos lo justo y necesario Para poder practicar dicho deporte Simplemente desde Dolores de Pacheco pues desearos un saludo Y un feliz fin de semana a todo el mundo Muchísimas gracias, hasta luego Eran las palabras de Alberto José Gutiérrez Pardo Que nos contaba la actualidad desde la pedanía de Dolores de Pacheco Viajamos en crónica de nuestro municipio A otro punto geográfico del término municipal Concretamente a Balsicas Allí su alcalde pedanio en funciones José Vera Nos habla entre otros temas del tradicional desfile Y presentación de la corte de honor de las fiestas de Balsicas 2019 Que va a tener lugar en el centro cívico de esta pedanía El domingo 29 de septiembre a las 6 de la tarde En el terreno deportivo también José Vera nos habla de fútbol El Balsicas Atlético se enfrenta a la Archena este sábado En el municipal Los Cipreses de Balsicas Y también habla José Vera en su crónica De que se ha retomado ya la actividad de las omitas Y en Balsicas están a disposición de los vecinos los miércoles De las 9 a las 13.30 horas Y termina su crónica recordándonos que en noviembre Comenzarán las obras del centro de mayores de Balsicas Y que en estos momentos están pues reubicando Las distintas dependencias del antiguo local En el centro cívico de esta localidad De esta pedanía del término municipal de Torrebacheco Para que los mayores sigan celebrando pues esas actividades Que ellos pues tienen a bien celebrar a lo largo de la semana Nos lo cuenta desde Balsicas su alcalde pedanio José Vera Buenos días Buenos días y saludos a todos los que escuchan Crónica de nuestro municipio Bueno comentamos alguna cosa de Balsicas Ya se empieza a notar el ambiente efectivo Ya tenemos los actos previos y típicos de las fiestas patronales Y este domingo se va a celebrar el tradicional desfile De moda de dos tiendas del pueblo Que bueno que colaboran un poco también para la celebración de las fiestas Con este acto en el que se presenta extraoficialmente la corte de honor Ya que colaboran en el desfile Bueno al igual que otra mucha gente que también colabora Tanto personas mayores como niños Y ya digo que bueno que este domingo 29 a las 6 de la tarde En el salón de actos del centro cívico Se va a celebrar como siempre Bueno pues habrá una pequeña rifa y alguna cosa Pues siempre para colaborar Y bueno ya que bueno pues tuvimos la Hubo que suspender o tuvimos que suspender la comida del domingo pasado Pues ya este acto ya parece que ya da como inicio A lo que son las fiestas en sí También comentar que este sábado a las 6 de la tarde En el Político Deportivo Municipal de los Cipreses También juega el Balsica Atlético Contra el Archena También pues todo el mundo que la apetezca y que quiera Pues vamos con este año que ha comenzado bastante bien Esperemos que no se tuerza Y siga con los resultados que están acompañando en este inicio de temporada Comentar que ya se retomó la actividad de las omitas Que bueno ya como creo recordar os solía decir bastantes veces En Balsica está todos los miércoles de 9 a 1 y media Para poder hacer bueno muchos trámites que se puede evitar el tener que venir a Torre Pacheco Incluso las reclamaciones por el tema de las inundaciones Que aprovecho para recordar que la gente no lo deje Que lo intente hacer esa reclamación Dependientemente de que haga su trámite a partir de su seguro Pero si es bueno que quede constancia también en el ayuntamiento De todas las viviendas o negocios afectados Para luego a la hora de poder reclamar ayudas Que sea que esté todo lo mejor cuantificado posible Y bueno y que se pueda llegar al máximo número de personas Y con la máxima cantidad Entonces digo que en la misma, en la propia mitad Se puede tramitar ese registro o esa nota Para que quede constancia de todo eso Y bueno no sé la verdad ahora mismo si tengo alguna cosa más Seguro que algo me dejo en el tintero Pero bueno ah mira si ahora que me acuerdo Que bueno que están ya adelantándose ya los trámites Para el inicio de la obra del centro de mayores Desde la reforma grande que se va a hacer y rehabilitación Que bueno que no está todavía a la fecha Bueno la fecha prevista está en noviembre Pero ya están todos los trámites bastante adelantados Y bueno para el tema del traslado temporal De la asociación a varios salones del centro cívico Para que ellos puedan seguir teniendo su zona de reunión y todo Para que bueno para ya digo que no pierdan las actividades Que siguen haciendo y mientras que se va Mientras que se está haciendo la obra Ya en breve se irá viendo el movimiento y se irá viendo el inicio Bueno pues como suelo acabar a pasar todo un buen fin de semana Gracias José Vera Feliz fin de semana también para ti Y para todos los ciudadanos del término municipal de Torrepacheco Vamos a concluir el tiempo de crónica de nuestro municipio Recordándoles que el próximo viernes 4 de octubre En el centro cívico de Roldán Se vuelven a celebrar las galas de invierno En esta ocasión estarán al cante Antonio Haya el Jaro Molino de lo Ferro 2017 Antonio el Califa Y a la guitarra estará Antonio Migueles Como les digo gala de invierno Próximo viernes 4 de octubre En el centro cívico de Roldán Y también en Roldán El sábado a las 12 del mediodía El STV Roldán Fútbol sala femenino Se enfrenta al club deportivo Leganes Será en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán Tenemos que decirle que la recaudación De este partido será destinada a los afectados por la dana Así ponemos el punto final a crónica de nuestro municipio por el día de hoy Recuerden pueden volver a escuchar este tiempo de radio en redes sociales En el Facebook de Radio Torrepacheco Y recordarles aquello del dedito Si a ustedes les gusta la labor que desarrollamos en este tiempo de radio Una labor conjunta entre los pedáneos del término municipal de Torrepacheco Y el personal de esta casa Radio Municipal de Torrepacheco Pues le dan al dedito hacia arriba Y eso quiere decir En fin Pues que les gusta el trabajo que ustedes escuchan a través de las ondas Gracias por su atención Buenos días Gracias